Como un grupo de niños buscaban este espacio y con encontrarlo simplemente lo tomaban y lo usaban como debiera suceder en todos lados. La ciudad creció y crece sin un plan integral de desarrollo urbanístico. ¡Damas, damas, damas y caballeros! Es ahora un gratísimo placer para mí presentarles a una de las más refrescantes promesas de la roca norteua en esta refrescante ventana. El Centro Cultural Ricardo Palma sube a escena Perro Muerto, dirigida por Mateo Chiarela y la dramaturgia de Alfredo Bacho. Aquí se cuenta cómo un adolescente se obsesiona con el misterio de una secta religiosa, lo que provoca que empiece una lucha interna por distintos pasajes de su vida para hallar la verdad. Si ya no más alguien me preguntaba, ¿qué tienen que ver todas esas cosas? Yo no habría sabido qué responder. Pero es que acabo de terminar de leer su libro, doctora, y ahora me doy cuenta que en nuestro país cualquier locura pasea como Juan por su casa. Actúan Briscila de Gregory, Rocío Limo, Evelyn Ortiz, José Miguel Arbulú y Sergio Cano. Bien, ahora tenemos publicaciones recibidas. El fantástico viaje de Ellen Haif. Beatriz Fontaneda se ha subido a un avión de la ciencia ficción. El 5 de diciembre de 1945, en la base de Fort Lauderdale, 14 pilotos abordaron 5 aviones para un vuelo de entrenamiento sobre el Triángulo de las Bermudas. Minutos después del despegue, ocultos de una extraña bruma, desaparecieron para siempre. Este libro presenta la posibilidad de un testigo de lo que ocurrió aquel día y del increíble lugar que encontró. Mestizos reales en el virreinato del Perú. Indios nobles, caciques y capitanes de Mita. Este libro de la historiadora Scarlett O'Felland reúne 7 ensayos escritos entre los años 1999 y 2006 y no solo se hace referencia exclusivamente a los indios nobles de los principales linajes incaicos del Cusco, sino también a la élite indígena conformada por los caciques regionales que, amedallados del siglo XVIII, sumaban más de 2.000. La misión andina, la historia de la palabra encarnada en los Andes. El sacerdote jesuita José Piedra Valdés ha publicado este libro del que nos dicen que se estudia el tema de la fe y la cultura, en donde aparecen referencias a la evangelización, inculturación y religiosidad popular. Nos centramos, dicen, en la obra de Manuel Marzal y en algunos de los estudios de Diego Irrara Zabal y Gustavo Gutiérrez. Qué bueno que la obra del padre Gustavo Gutiérrez vuelva a ser reconocida por las nuevas jerarquías eclesiásticas. El hilo conductor, tradición y moda en el Perú. Olga Zafferson es creadora de moda peruana y una estudiosa de la historia del diseño textil. Este libro recorre esta historia desde los tiempos prehispánicos hasta nuestros días, incluyendo, por supuesto, a las tapadas de la época colonial. Nos ilustra acerca de las principales prendas del Perú, algunas olvidadas, pero otras en uso en muchos lugares del país y que Olga ha recorrido más de una vez. Arquinca, como se puede ver en portada, este volumen está dedicado a museos y se abre con el mar del Museo de Arte de Río de Janeiro. Lo siguen el Museo San Telmo de San Sebastián en Italia, el Centro Pompidou de Metz, Francia, el Museo de Ando Hiroshige y el de la Piedra, ambos de Natsugun Toshigi en Japón. También ampliación del Art Institute de Chicago, Estados Unidos, también la Galería Nacional de Arte de Dublín, Irlanda y el Museo de la Acrópolis de Atenas, Grecia. Las últimas del programa. La Universidad Ricardo Palma organiza su 17º Juegos Florales Universitarios en Cuento y Poesía. Pueden participar cualquier alumno universitario del país. A los ganadores del primer puesto en cada género se le otorgará 1.500 soles. Los interesados pueden entregar sus textos en el auditorio Todas las Artes de la Universidad, que queda al final de la Avenida Benavides, hasta el lunes 30 de septiembre de este año. El horario de atención es de 8 de la mañana a 3 y media de la tarde. La Sinfonía Nº 1 de Gustav Masler será una de las obras que la Orquesta Sinfónica Nacional interpretará en el concierto que brindará el domingo 15 a las 11 de la mañana en el Gran Teatro Nacional. Será dirigida por Carlos Miguel Prieto, director invitado de Nacionalidad Mexicana. El Centro Cultural Inca Garcilaso de la Cancillería presenta el ciclo de conferencias Quinto Centenario del Descubrimiento del Océano Pacífico, el miércoles 18 a las 7 de la noche. Divinidades bajo las aguas del Pacífico por Luis Millones, el miércoles 25 el Mar del Sur, Panamá y el Perú en los siglos XVI y XVII a cargo de José de la Puente. Y los días viernes, Cine Brasileño, el 20 Días de Nietzsche en Turín de Julio Bressan y el 27 Guerra de Canudos de Sergio Resende. Doble horario, 1 y media de la tarde y 7 y media de la noche y el ingreso es libre en todas las funciones. En la Universidad Tecnológica se presentará la segunda mesa redonda Sabina Springet, Biografía y Contexto Cultural como parte de las actividades por el centenario de su nacimiento. Los ponentes serán Francesca Tapia, Tamira Basayo, la doctora Hilda Varence en Gamarra y el artista plástico José Torres Bol. Viernes 20 a las 7 y 30 de la noche en Petituar 355. El ingreso también es libre. La Asociación Peruanos Japonesa convoca al octavo concurso nacional de poesía Premio José Guatanave Varas. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de noviembre a las 6 de la tarde. Pueden participar peruanos residentes en el país o en el exterior quienes deben presentar un conjunto inédito de 30 a 100 poemas de tema libre. El ganador recibirá un premio único de 2 mil dólares en efectivo y su obra será editada por la Asociación Peruanos Japonesa. Las bases completas y toda la información en la Asociación Peruanos Japonesa. Esta latita que ha estado todo el programa aquí con nosotros es la alcancía de la colecta de la Liga de Lucha Peruana contra el Cáncer que se realizará los días 18 y 19 de septiembre. Una posibilidad de colaborar con la campaña que lleva a cabo la Liga Peruana contra esa terrible enfermedad que si se detecta a tiempo es curable. 18 y 19. No lo olviden. Y no olviden tampoco que habitamos el área sísmica más activa del planeta por lo que debemos estar siempre preparados en todo lugar. Y esto fue todo por hoy amigos. Gracias. Hasta el siguiente programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!